Nos encontramos aquí ante la base naval militar de Las Palmas, a nuestras espaldas, el buque de acción marítima Relámpago. Acaba de llegar de una de sus misiones en el Golfo de Adem, luchando junto a las costas de Somalia contra la piratería marítima. Queremos rendir un homenaje a nuestros marinos, aquellos que defienden la paz y la seguridad de los mares, para la pesca y para el comercio. Desde aquí, desde Las Palmas, Vox quiere rendir un homenaje a nuestros valientes marinos en su misión internacional de lucha contra la piratería.